¡Hola a todos! Soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho la séptima página de mi álbum Crafting con un marquito que esconde un sobre en acordeón y una triple cascada. Espero que os guste y empezamos. En este tutorial os daré todas las medidas e indicaciones para completar este proyecto, pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo. Comenzaremos con una pieza de cartón contracolado de 16 x 12 cm y dibujaremos líneas a 1,5 cm desde cada uno de los bordes. Y descartaremos el espacio central. Y para forrar este marquito necesitaremos una pieza de cartulina de 19 x 15 cm. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y que no se os olvide que en la cajita de descripción os he dejado un listado con todos los materiales utilizados, tanto en esta página como en las anteriores. Y por la parte trasera de este marquito colocaremos una pieza de acetato de 11,5 x 15,5 cm. Y por ahora vamos a dejar esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 13 x 18 cm. En posición vertical dibujaremos una línea a 12 cm del borde izquierdo. Y también dibujaremos líneas a 1 y 17 cm desde el borde superior. Ahora vamos a cortar los extremos de las solapizas un poquito en diagonal. Después marcaremos todas las líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y esta piececita es un bolsillito que tendremos que pegar por la parte trasera del marquito. De esta forma. Y de nuevo dejaremos esta pieza un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 11,5 x 15,5 cm. Y la decoraremos tanto por delante como por detrás con dos piezas de cartulina fotografía de 11 x 15 cm. Esta tarjetita es la que irá dentro del bolsillo del marco que acabamos de hacer. Así que para hacer un tirador y poder sacarla y meterla fácilmente voy a coger una de las pegatinas que vienen en el set y la voy a pegar sobre esta pieza de cartulina. Ahora la recortaré. Y la voy a pegar en uno de los laterales largos de modo que sobresalga un poquito. Y ahora vamos a colocarla en su sitio. Y de nuevo vamos a dejar esta piececita un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 16 x 10 cm. En posición vertical dibujaremos líneas verticales cada un centímetro. Es decir, líneas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cm desde el borde izquierdo. Después marcaremos todas estas líneas para doblar. Y vamos a doblar todas estas líneas en tic tac, es decir, una hacia adentro, la siguiente hacia afuera, una hacia adentro, la siguiente hacia afuera, empezando por la primera línea que la doblaremos hacia adentro. Y necesitaremos otra pieza exactamente igual, aunque por ahora las vamos a dejar un poquito apartadas. Continuaremos con una pieza de cartulina de 32,5 x 12 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 16 y 16,5 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Vamos a colocar una de estas piezas pegada por este ladito de aquí, sobre este lado, de modo que la parte inferior no toque este pliegue, ese de ahí. Y me acabo de dar cuenta, como podéis ver, que esta es bastante más larga, así que la voy a cortar. Ahora sí, mide los 16 cm de alto que tiene que medir. Esta lo vamos a pegar a este ladito, de modo que el borde inferior no toque el pliegue y que este doble de aquí quede perfectamente alineado al bordecito de la tarjeta. Y este otro lado lo mismo, lo pegamos por aquí, el borde inferior que no llegue a tocar el primero de los pliegues y este pliegue de aquí debe quedar perfectamente alineado. Si por arriba nos quedamos un poco cortos no pasa absolutamente nada, pero si sobresale esta pieza por encima de esta cartulina sé que tendríamos que cortarla. Ahora tenemos esta pieza así y vamos a necesitar otra pieza de cartulina de 12 x 16 cm. y vamos a contar un pliegue y dos pliegues, un pliegue y dos pliegues. Y la tendremos que pegar aquí y aquí, de modo que quede. Ahí pegadita. Por debajo tampoco debería sobresalir. Y ahora vamos a aplicar cola en estas dos lapitas y las vamos a pegar aquí. Y ahora, como veis, tenemos una carpetita en acordeón. Y tanto por este ladito como por este otro vamos a hacer una marquita a la mitad, es decir, a 6 cm del borde izquierdo o derecho. Y tanto por este lado como por este otro vamos a pegar unas cintas que nos ayudará a mantener esta carpetita completamente cerrada. Y por ahora vamos a dejar esta pieza que se seque tranquilamente. Continuaremos con una pieza de cartulina de 38 x 20 cm. Y dibujaremos una línea de 18 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos esta línea para doblar y la doblaremos hacia adentro. Para decorar este espacio de aquí necesitaremos una pieza de cartulina de 15,5 x 19,5 cm. Para decorar este espacio necesitaremos una pieza de cartulina de 19,5 x 1,5 cm. Ahora, tanto en este ladito de aquí como en este de aquí vamos a dibujar una marquita a la mitad, es decir, a 10 cm desde el borde superior o inferior. Y en estas dos posiciones volveremos a pegar dos cintitas que nos ayudarán a mantener esta página perfectamente cerrada. Este bordecito de aquí lo decoraremos con una pieza de cartulina de 1,5 x 19,5 cm. Y para decorar este otro espacio necesitaremos una pieza de cartulina de 17,5 x 19,5 cm. Vamos a dejarlo a base de la página apartada unos segundos, porque lo siguiente que vamos a hacer es ensamblar estas dos piezas. Entonces, esta zona de aquí la tendremos que pegar en esta zona de aquí. Y ahora vamos a pegar esta parte de aquí sobre esta parte de aquí. De modo que quede más o menos centrada. Y por ahora dejaremos la base de nuestra página un poquito apartada. Continuaremos con una pieza de cartulina de 30 x 5,5 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Esta va a ser una de las cascaditas que se va a mover en este sentido. Así que lo siguiente que vamos a hacer es el fajín. Para ello vamos a necesitar una pieza de cartulina de 13 x 2 cm. La vamos a poner en la parte inferior. Doblamos un ladito. Luego doblamos el otro. Y ahora pegaremos los extremos entre sí. Y ahora vamos a pegar el fajín a la parte inferior de esta pieza. Que quede perfectamente alineado este bordecito, este otro borde. Y si todo ha salido bien, se ha tenido que quedar el fajín como a uno o dos milímetros del primero de los pliegues. Para hacer las tarjetitas que irán en estos espacios, necesitaremos una pieza de cartulina de 6 x 5,5 cm. Y la decoraremos con otra pieza de cartulina o fotografía de 5 x 5,5 cm. Y en total tarjetitas como esta vamos a necesitar 18, 6 para cada una de las cascadas que vamos a hacer. Y tengo yo ya por aquí las otras 5 que voy a pegar en esta cascada. Vamos a aplicar pegamento en cada uno de estos espacios. Y vamos a pegar estas tarjetitas. De modo que queden perfectamente alineadas al doblez de cada espacio, sin superponerse para que luego este mecanismo pueda girar perfectamente. Y cuando las hayamos pegado todas, vamos a revisar que no se nos hayan pegado entre sí. Y aprovecharemos para volver a doblar cada uno de los dobleces de la cascada. No os preocupéis por este espacio en blanco que hay por aquí porque lo solucionaremos más adelante. Y vamos a necesitar otra cascada exactamente igual a esta. Aunque por ahora las vamos a dejar ambas un poquito apartadas. Continuaremos con una pieza de cartulina de 20 x 5,5 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y para decorar cada uno de estos seis espacios necesitaremos otras seis tarjetitas exactamente iguales a las de las cascadas anteriores. Pero estas tarjetitas las vamos a pegar del revés, es decir, antes las estábamos pegando en los pliegues hacia abajo, pues ahora las tenemos que colocar en los pliegues hacia arriba. Y ahora, igual que en los casos anteriores, vamos a comprobar que no se han pegado entre sí. Y volveremos a doblar todos los pliegues. Esta cascadita la vamos a dejar así. Vamos a volver con la base de nuestra página. Ya podemos cerrar el sobrecito de acordeón de aquí arriba. Ahora vamos a abrir y para decorar este bordecito de aquí y este otro necesitaremos dos piezas de cartulina de 17,5 x 2 cm. Y ahora en este espacio de aquí es donde vamos a tener que colocar nuestras cascadas. Estas dos son iguales y esta es diferente, así que la diferente va a ir en medio. Esta va a ir aquí a la izquierda, pegadita únicamente por el fajín a la página. Esta es exactamente igual. Y esta va a ir del revés, pegada por estos dos centímetros que quedan aquí. De modo que los bordes superiores de las tres queden perfectamente alineados y deberían superponerse un poquito tanto en esta cartulina de la estampa de aquí como en esta otra. Y me acabo de dar cuenta que esta pieza la he hecho un centímetro más larga, así que la voy a cortar. Pero no os preocupéis porque en los esquemas habré corregido estas medidas. Y como os decía, la vamos a pegar boca abajo y ahora sí que nos tendrían que coincidir tanto los bordecitos de arriba como los de abajo. Y entre ellas tendremos que dejar como un par de milímetros de separación o algo así. Y yo lo que quiero es que las cederas no se vean, así que perfecto. Las voy a pegar en esta posición. Recordad, las cascadas laterales las pegamos por el fajín. Y la cascada central la pegamos del revés por este espacio de aquí. Ahora, para unir estas tres cascaditas, necesitaremos una pieza de cartulina de 17x4 centímetros. Y la vamos a pegar alineada a estos bordes inferiores, de esta forma. Incluso si se nos montase encima de la última pieza, la podemos bajar un poquito más. Y la vamos a pegar por aquí, en las laterales, por aquí abajo, debajo del fajín. Y en la cascada central sí que podemos subir un poquito más. Y para decorar este espacio, necesitaremos una pieza de cartulina de 16,5x4,5 centímetros. Y vamos a ver ahora cómo nos ha quedado. Simplemente tenemos que tirar de esta pieza. Las primeras veces, ya sabéis que esto se mueve de manera un poquito ortopédica, sobre todo si hay algunas piezas que están un poquito más pegadas a otras. Pero en cuanto lo muevas varias veces, esto lleva a funcionar perfectamente. Para decorar este espacio, necesitaremos una pieza de cartulina de 5x6 centímetros. Para decorar este espacio, necesitaremos una pieza de cartulina de fotografía de 5x9,5 centímetros. Para decorar estos dos espacios, necesitaremos dos piezas de cartulina de 7,5x5 centímetros. Y para decorar estos dos espacios, necesitaremos otras dos piezas de cartulina de 9,5x5 centímetros. Pero realmente estas las vamos a meter un poquito por aquí abajo, porque si las dejamos justo aquí, es posible que al intentar cerrar, golpeen con el fajín y no cierren bien. Así que las tenemos que meter un poquito por debajo. Y con esto ya hemos terminado la séptima página de nuestro álbum crafting. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon, ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!